Con cuarteto, o sea, nos recibimos a Rodrigo Agrelo, candidato a primer diputado nacional. Ahora sos pre-candidato, pero vas a ser candidato. ¿Aquí en el cuarteto porque nos está apoyando Jean Carlos? ¿Te apoya Jean Carlos? Pero por supuesto. ¿Sí? Mírenlo, en las redes están Jean Carlos y Doña Jovita compartiendo nuestros valores ahí. Son apoyos, digamos... Explícitos. ¿Y genuinos? Sí, genuinos. Son gente que está militando con ustedes, digamos. Bueno, a ver, militan los valores. Militan los valores. Sería acotar a Doña Jovita o Jean Carlos a un partido, sería un egoísmo de parte nuestra. Pero he tenido, vos sabés qué, la grata experiencia de grabar con ellos unos cortos que están en las redes, mírenlo. Sí, si te metés en las redes de Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal o de Aurelio García Elorrio. Una experiencia de gente tan profunda, tan genuina, tan buena. Pero claro, comparten el centro de nuestros valores. Conozco a los dos, sobre todo a José Luis. Claro, José Luis, tuve el placer de entrevistarlo muchas veces. Y ahora seguramente lo vamos a traer el próximo mes, cuando terminen las vacaciones de junio, lo vamos a traer un día para hablar de valores. Bueno, la van a pasar extraordinario, porque lo que yo he hablado con él, no solo de política, sino de literatura, de poesía, de la fe, de tantas cosas. Muy profundo. Muy profundo. Muy profundo. Y Giancarlo también, fantástico. No lo veo cuarteteando a Aurelio García Elorrio. Y va, va, hay que hacer un cuartete. Es medio duro de cintura, me parece. Sí, está en una relación tensa con este programa, Aurelio. ¿Ah, sí? Sí, está en una relación tensa. Bueno, ya lo vamos a probar, un par de bailes, un par de pasos. Lo hablamos, lo hablamos y él se manifiesta siempre dolido. En broma, no, no, por favor, él es el mejorón. Bueno, contanos, Rodrigo, ¿por qué querés ser diputado nacional? Yo quiero ser diputado nacional por varias cosas. La primera, el año que viene se discute la ley del aborto y todo el mundo sabe cuál es la posición nuestra en ese tema. Se va a discutir la legalización del aborto y nuestra posición es que hay que defender a los débiles y creemos que tenemos que estar sentados ahí porque un país que, digamos, la civilización o la cultura de un país también se mide por cómo defiende a sus miembros más débiles. Entonces nosotros creemos que el niño por nacer es el más débil de todos. Siempre decimos que hay que defender a los débiles porque los fuertes se defienden solos. Está el tema del narcotráfico y de la droga, que es un compromiso permanente nuestro en la lucha contra el narcotráfico y la prevención de las adicciones. El tema medioambiental, que es un pedido de los jóvenes, el cuidado del medioambiente. Todo el tema de la deforestación en Córdoba y en el país. Todo el tema de... Mirá, ayer el agua que salía en Córdoba salió con mal olor y con mal gusto. Eso es por las algas del lago San Roque. Pero esto no es estacional, como informan. No, no. Acá hay un problema de contaminación y cada día es más caro, si no dragamos ese lago, cada día es más caro potabilizar el agua. Y cada día Carlos Paz tiene problemas más graves para atraer turismo como producto de eso. Si hacen ese canal que piensan hacer desde Santa Fe, probablemente el lago San Roque ya no sea motivo de preocupación, porque tendremos agua en la capital y no sea preocupación Carlos Paz. ¿Pero qué vamos a hacer con el turismo en Carlos Paz, que es la fuente de ingresos más grande que tiene? Entonces, el tema ecológico es un gran tema. ¿Cómo se soluciona el problema del lago? Y yo creo que la misma plata que están por utilizar para atraer el agua desde Paraná, podrían utilizarla para dragar el lago, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Es dragar sí o sí? Es dragar sí o sí, es un tema técnico, grande, pero lo primero que hace falta es la decisión política. Y nosotros tenemos que ir al Congreso a promover la decisión política. En Córdoba hay 400 basurales a cielo abierto, por darte otro dato, el dato del 2018, de lo cual la mayoría están en la capital. Pero muchos pueblos del interior, cuando sopra el viento, viene el humo del basural con la mosca y con todos los gérmenes que eso trae, la gente se enferma, vive en un ambiente malo. Y el otro tema que a lo personal nos preocupa mucho es el tremendo o la tremenda imposición de gravámenes, llámese presión impositiva a la clase media. Vos fijate, mirá, repasemos dos segundos si tenemos. Una persona que tiene un auto paga impuesto en la municipalidad, paga impuesto en la provincia. Y si se descuida, paga bienes personales en la nación. Si tiene una casa, paga impuesto en la municipalidad, paga impuesto en la provincia. Y si se descuida, paga impuesto a bienes personales en la nación. Es que lo que pasa es que si hoy tenés una casa y un auto propio, es muy probable que pagues en la nación. Entrás en bienes personales. Pero sigamos, si vos sos inquilino, eso cuando empiezas a la inmobilidad y te dicen, che, y los gastos del contrato y qué sé yo, el 1,3% del total del contrato, es decir, del total de los 24 meses de alquiler, el 1,3% es impuesto de sellos que se los pagamos a la provincia y que si se los sacamos en este momento a la provincia, les financiamos de forma clara que no puede seguir. Entonces los ciudadanos, fíjate vos, la clase media, el que no tiene una vivienda sino que tiene que alquilar, paga impuesto de sellos. El almacenero, que para mí es el prototipo del ciudadano. Vos me decís, un almacenero, y ya te comento qué pienso de eso, paga comercio e industria, paga ingresos brutos, si es responsable de ingresos, paga ganancias, una persona en relación de dependencia, empleado, ¿cómo? Paga impuesto a las ganancias. Hay que aflojar el cinturón a la clase media, basta. Este es un país donde vos tenés un señor que está arriba de un andamio con el fratacho, le está dando la pared, y pasa alguien del Estado y dice, ¿y qué más le podemos sacar a este tipo? No, paremos. Hay que hacer un pacto nacional, un acuerdo de todos los partidos, para ver cómo hacemos para bajarle los impuestos a la clase media y dejarla trabajar tranquila. Esa es la que quiero que sea mi misión en la Cámara de Diputados y me votan, porque la clase media no da más. No da más. Vos en su momento apoyaste a Macri. Yo lo voté en la última elección. Y ahora, ¿quién es el candidato a presidente de usted? Nosotros no tenemos candidato a presidente. Ya sé, también forman el grupo de los llamados Boleta Corta. Boleta Corta. Pero, ¿a quién apoyan a nivel presidencial? No, no tenemos un candidato a presidente. Yo te puedo decir cómo voy a hacer mi razonamiento para votar. ¿Cierto? Primero, Macri creo que tiene que dar algunas explicaciones, por ejemplo, respecto a la toma de deuda. Es decir, porque nos dijeron que se tomaba deuda para combatir la inflación. Y ahora tenemos deuda e inflación. Bueno, entonces, algo no funcionó. Nos tienen que explicar cómo utilizaron esa deuda. Yo, tanto la externa como la interna, todas estas LELIC, LEVAX, todos estos títulos que el Estado tira, y donde hay fondos que llegan del exterior, pasan unos días en la Argentina, sacan una renta que no la obtendrían en ningún lado y se llevan la plata, pero la diferencia la pagamos entre todos. Entonces, hay ahí una explicación que el gobierno me parece que tiene que dar. Por un lado, ¿no? Pero mi razonamiento va a ser así. Primero, ¿cuál es el candidato que defiende la vida desde la concepción? Primer tema. Segundo, ¿cuál es el candidato que nos garantiza que la libertad de palabra y que todos seamos escuchados? Tercero, ¿cuál es el candidato que promueve la unidad de la familia? ¿Cierto? ¿Cuál es el candidato que combate el narcotráfico? ¿Cuál es el candidato que tiene un plan para la prevención de las adicciones? Los chicos en los barrios se están muriendo, se están quebrando familias enteras. Hay que preguntarles a las mamás que están sufriendo esto en sus casas lo que es el nivel de violencia familiar. Nosotros lo vemos en el ejercicio de la profesión. Cuando aparece el alcohol y la droga, se rompe la familia, se rompe la unidad de todo, empieza la violencia en el barrio, empiezan por robarle a los padres, desaparecen las zapatillas, los pantalones, la billetera, siguen por robarle al vecino y ¿dónde termina eso? O en la cárcel o muertos. ¿Cuántos chicos mueren en Córdoba por día? Con la falta de trabajo también se promueve la violencia familiar. Pero claro, porque la falta de trabajo a vos que te lleva a un sentirte apartado de la sociedad. Y deprimido, con una fuerte depresión. Excluido, deprimido y la droga suele ser un falso camino hacia el alivio de esa sensación o el alcohol. Y ahí empieza la violencia. Pero vos fíjate, estoy medio largo para hablar hoy, pero vos fíjate. Ya le vamos a dar paso a la pregunta. El problema es que la tecnología va a atravesar todo el mundo del trabajo y si nosotros no hacemos un plan para capacitar a nuestros jóvenes y darles una oportunidad en la vida, es muy probable que esto siga profundizándose. Con Rodrigo nos conocemos hace muchos años. No digamos cuánto. No digamos cuánto. Por eso hablamos como si estuviéramos en un café, como hemos compartido miles de café. Yo le pregunto. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Pensás que en estas elecciones el tema aborto puede llegar a ser dirimente? A ver, el año pasado creo que todos en la sociedad algún tipo de posición, algún tipo de opinión teníamos al respecto. Pero también hay otras cosas que se están jugando en esta elección, otros temas importantes que también se debaten aquí. Y creo que recién hiciste una buena enumeración de algunos de los temas importantes. pero ¿qué rol juega el aborto a la hora de que el elector diga me representa a este candidato? Y yo creo que en muchos electores sí porque, a ver, hay gente cada día más, ¿no? Que tiene interés en votar por determinados valores. Y creo que en ese sentido nuestro partido va creciendo en base a respetar esos valores, esos principios fundamentales. Yo creo que eso... Pero además, la gente necesita legisladores que no pongan palos en la rueda. Es decir, nosotros tenemos una ventaja como partido. Somos un partido provincial sin compromisos institucionales con ningún candidato a presidente. Entonces, si a nosotros nos pusieran en el Congreso de la Nación y traen, por ejemplo, una ley que diga todos los recursos que produce vaca muerta, por ejemplo, las retenciones petroleras producen 168 millones de dólares anuales al precio actual del barril, que son más o menos 70 dólares. Bueno, si con lo que nos produce vaca muerta, vamos a hacer un sistema de capacitación, de capacitación de nuestros docentes, de fortalecimiento escolar, de fortalecimiento de las disparidades educativas. Es decir, para que no existan esas disparidades educativas, en vez de rifarlo como rifamos las hojas a 600 pesos, que eso es lo que hicimos. Rifamos cuando la soja valía 600 pesos, la rifamos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un acuerdo nacional entre los partidos políticos para sacar adelante la educación de los chicos. Entonces, hay gente que a nosotros nos quiere votar para que contribuyamos, pero para que controlemos. Es decir, hay que ir a ponerle el ojo a la deuda. Hay que ir independientemente y decir, che, a ver, ¿cuánta plata tomaron del FMI? ¿Cuánto emitieron en Lelix, en Levax? ¿Cuánto hemos pagado? ¿Y para qué es todo esto? Yo no estoy diciendo romper los contratos del país, que es otra cosa. Yo estoy diciendo recibir una explicación y controlar que no sea un Viva la Pepa. Muy bien, Rodrigo, te agradecemos mucho la presencia en el programa. Hoy es cierto que estuviste con respuestas largas, normalmente no sos así. Soy más breve, pero estoy inspirado. Está bien, está inspirado. Está muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.